Lo que nos da ya cierto nerviosismo a los que hemos estado padeciendo situaciones tan traumáticas en primera línea de trinchera es la lentitud y el vuelva usted mañana, o espérese y ya veremos a ver si. No, necesitamos respuestas contundentes, claras y precisas. Y todo lo demás es algún rato.